Han decidido modernizarse. En esta cooperativa de frutas y aceites de cebolla en la comarca de Talavera estrenan molino de aceite, inversión para renovar toda la maquinaria y automatizarla. Lo han hecho gracias a las ayudas de la Consejería de Agricultura, el Ministerio y la Unión Europea. La ecuación es sencilla. Porque si no, tienen una buena estructura, no sé cómo, buenas calidades. Si no tienen buenas calidades, no venden bien, venden más barato. Y así han encontrado el valor añadido de la calidad y subir los precios. Las instalaciones las ha inaugurado la Consejera de Agricultura, María Luisa Soriano. Aquí ha subrayado que en esta campaña y hasta el 30 de junio, las exportaciones de aceite de la región han superado las 30.000 toneladas. Marcan así un récord histórico. La verdad es que el aceite de oliva de Castilla-La Mancha es un aceite de una extraordinaria calidad. Es uno de los mejores aceites del mundo. Y la verdad es que el reto que tienen ahora mismo tanto las almazaras como las cooperativas es tratar de conseguir ese mayor valor añadido que merece la calidad de nuestros aceites. Se sigue avanzando en esta materia que da tan buenos resultados. Modernizar los equipos para conseguir un aceite de más calidad que se posiciona bien en el mercado.